¿Ves algo? ¿Ves algún testigo? ¿Dónde se metieron? El Salmo 27 nos ayudará. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Jehová es la plaza fuerte de mi vida. ¿De quién he de sentir pavor? Cuando los malhechores se acercaron contra mí para comer mi carne, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque arme tienda contra mí un campamento, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún entonces estaré confiando. Una cosa he pedido fe en ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivos. Espera en Jehová. Sé animoso y sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová. Gracias, hermano Sanz. Ese Salmo fortalece la fe. Es verdad. El versículo 13 nos hace preguntarnos, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos fe? Creo que todos deberíamos pensar en eso. Es muy cierto. Sin fe no estaríamos aquí. Todos nosotros y nuestros hermanos, dondequiera que estén en este momento, estamos felices de haber fortalecido nuestra fe en las promesas de Jehová. Hemos vencido la tentación de servir a Dios a medias por una fecha o por motivos egoístas. No somos cristianos por simple rutina. Nuestra fe es real, es sincera. Pablo la llamó fe sin hipocresía. Ver que la fe de ustedes es así, me conmueve. Al estudiar la Biblia, comprendieron lo que Él pide y promete. Por eso hoy su fe es fuerte. Meditaron en cómo los ha tratado Jehová siempre. Y eso los ha fortalecido para ser leales bajo prueba. Su fe los ha traído aquí porque son siervos leales de Jehová. Confían en el Salmo 97.10 que dice que Él está guardando las almas de los que le son leales. ¿Dónde están? Revisen el sótano. Esa puerta. La Biblia. La Biblia. Gracias por ver el video.